O sea, era para alguien, dijo, ay, esta canción me recuerda a alguien, ese día especial, 17, no sé qué, algo así, ¿no? Sí. Y yo, güey, qué pedo, o sea, si tiene novia. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Bebechita y a Cristina hablando sobre Carlos. Y es que se les hizo raro que el día de hoy le dijera a Sofi que por favor cantara una canción muy especial, ya que se la dedicaba a una niña de afuera, según Carlos. Y comenzó a decir hasta fechas que habían sido momentos muy especiales para él. Entonces Sofi cantó una canción romántica y se les hizo raro a todos. Comenta a Bebechita que entonces sí tiene novia, pero entra diciendo que no. Cristina le dice que total, ¿qué más da? ¿Si tiene novia o no? ¿Si no les interesa? ¿Para qué? Entonces dice Bebechita que no le importa si tiene novia o no, pero que no la niegue y que entre diciendo lo que es. Y es que ya se ha dado en temporadas pasadas que muchos entran diciendo que son solteros, obviamente para generar más show. Y resulta ser que sí tienen pareja. Pero bueno, como tenía razón entonces Maripilli al decir que ya tenía una pareja de dos años. Y es que en ciertas ocasiones sí actúa demasiado extraño Carlos con el hecho de las novias. Cuando le hacen preguntas sobre eso, él hace como en la de pues tengo a alguien, pero tal vez no. Entonces esas indecisiones son las que hacen dudar a toda la casa. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias por ver el video.